¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo unboxing. ¡Nadia Falak! ¡Nadia Falak! Y Mausolea, Oráculo de las Almas o Oracle of Souls. Ya está solo en inglés. Y está ilustrado por Jason Engle. Es un oráculo de espíritus y es de los Carabeo. Sí, vamos a abrirlo. Como les digo, yo lo encontré en una oferta. Y me parece que las ofertas las hacen así... Por ejemplo, aquí en Chile, este estaba como a 24, 25 mil pesos. Y lo encontré a 10 mil y algo. O sea, es menos de la mitad. Y eso suelen hacerlo cuando alguien pide un producto y luego lo cancela. Por atraso, o no sé por qué puede arrepentirse la gente y cancelar un producto. Y tienen que venderlo porque ya les llegó al país de destino, digamos. ¿Sí? Entonces, tuve la suerte de encontrarme con él. Y la verdad no era algo que estuviera en mi lista de deseos. Pero cuando lo vi, me puse a investigar de él. Y de verdad que me encantó. Así que siento que este mazo me encontró a mí. Es el mausolea, oráculo de almas, de los Carabeo. Ahí tenemos los Carabeo. Y viene en una caja dura. Como todos los oráculos, o la gran mayoría de oráculos. Como es los Carabeo, trae varios idiomas en el librito. Las cartas sí son en inglés. Y normalmente los Carabeo trae el librito... La parte de inglés es mucho más amplia. Y las partes de otros idiomas son cortitas, pero igual te ayudan. A entender un poquito más tus cartas. ¿Sí? Se abre hacia arriba, como todos estos oráculos. ¡Wow! Y es negra. Me encanta porque... Ahora que estoy canalizando... Siento que es una tremenda herramienta para canalizar seres del pasado. Ahí van a ver qué personajes trae este mazo. Miren, trae una cinta negrita. Negra. Y... Para sacar las cartas. Y trae un librito. Como todo, mazo de oráculo o de tarot. Si tus mazos no traen libro, muy probablemente son imitaciones. Son falsos. O son copias, en el fondo. Los mazos de Aliexpress, de Wish, y todo eso siempre son copias. Que a veces me escriben abajo en los comentarios y me dicen... Nadia, ¿dónde bajo el PDF? Y yo así como... ¿What? Porque el PDF... No. O sea, los mazos traen libros. Si tu mazo no es original, deberían enviarte el PDF con el código que viene. Viene un código de barra en las cajitas de Aliexpress o de Wish. Y ahí pueden descargar su libro, digamos. Pero las cartas no vienen con libros cuando son imitaciones. ¿Ya? Aquí tenemos una... Un libro empastado. ¿Sí? Y bastante oscuro todo, bastante negro. Me gusta. Tiene una energía así como bien misteriosa. Mausolea, Oráculo de las Almas, Los Carabeos, ilustrado por Jason Engel. Y es del 2019. Es un oráculo nuevo. Para mí todo lo que sea de 2019 para adelante, es nuevo. 2019, 2020, 2021. ¿Sí? Y está en inglés, italiano, español, francés, portugués. Y creo que eso es ruso. ¿Sí? Vamos a buscar entonces español, la página 52. Para ver qué tenemos. Mausolea, el oráculo de las almas. Ahí está en español. La muerte llega a todos los mortales, a su debido momento. Y esto no es sino un comienzo. Una puerta a otro mundo. ¡Wow! Aquí te muestra la dirección de los caminos, que es una tirada con seis cartas. Y la república de Pandemonium. ¿Sí? Y ahí aparece, en la república de Pandemonium, los personajes. Tenemos a Abraham, que es la justicia. El viajero. El pensador. Me encanta que venga todo aquí en español. Porque yo entiendo muy bien el inglés, pero en general los oráculos traen palabras un poco raras y cuesta un poco traducirlos a veces. Entonces, me encanta que traiga todo esto en español. Miren, el reino de Hades. Y trae a Hades. Van Caronte, el barquero, ¿no? Sí, tiene unos personajes tremendos. Thanatos, el guardián de Diz. El otro mundo de Anun. De Anun. O de Anvun. No sé cómo se dice. Araun, maestro de la gran casa. Arturo, el campeón de Avalon. El campeón of Avalon. Le faltó traducir el of ahí. La Morrigan, Morgana, Danu. O sea, son personajes que vemos en películas, en libros, en mitología en general. El imperio de Irkala. Yo no tengo idea de esto. Así que les digo desde ya. Si ustedes saben de esto, les va a encantar. Yo por lo menos voy a ir investigando un poquito más. Obviamente aquí sale qué personajes son. Y voy a empezar a utilizar este mazo primero sin el libro. Con las palabras clave. Y luego voy a ir introduciéndome en los personajes. En quiénes son. Porque me gustaría ir canalizando mensajitos también. Lilith. Wow. El dominio de Duat. Osiris. Estos son los egipcios. Matriaca. Emperatriz dorada. Hathor. Sí, son puros dioses egipcios. Anubis. Zed. Wow. El reino de Sheol. Siempre les digo que voy a ver los libros. Pero en realidad yo empiezo a usar los mazos. Y empiezo a mirar los libros cuando quiero entender el mensaje completo del autor. Porque a veces uso los mazos de forma intuitiva. O sea, he hecho la carta, veo el mensaje en clave y me llegan mensajes extra. Pero cuando quiero ver qué intención le dio el autor, voy al librito, me salió la carta de Abraham. Entonces voy a la carta de Abraham y veo qué me dice. ¿Sí? Por ejemplo, para que tengan una idea. La república del pandemonium parte con Abraham, que es la justicia. Ya, ahora íbamos a ir viendo las cartas. Y dice, justice of pandemonium. O sea, la justicia del pandemonium. Y te dice, justicia, verdad y... Ay, no me acuerdo. Duty. Siempre juego Call of Duty y no me acuerdo del significado de la palabra. Horror. Abraham la justicia, conocido por su sabiduría y dedicación a la justicia y la verdad. Ya sea en la vida como en la muerte. El otrora mortal Abraham es juez de pandemonium. Puede ver las falsedades y los subterfugios y determinar el mérito o la falta de quienes se presentan ante su corte. Dominios, justicia, verdad y deber. Ok, no es necesario que les ponga por aquí la palabra porque es justicia, verdad y deber. Duty es deber. O sea, Call of Duty es el llamado del deber. Lo siento. Bueno, ese es el libro. Y ahora las cartas. Las cartas. Miren este fondo. Vienen un poquito curvadas hacia atrás. No sé si logran notarlo. O están como... Concavas. No, convexas. Están hacia adelante, hacia afuera. Convexas. Ya, vamos a ver entonces... ¿Cómo son estas cartitas hermosas? ¿Ven que vienen un poquito así curvas? Pero esto lo corregimos así. Ya están más derechas. Entonces, carta número uno. Tenemos a Abraham, la justicia del pandemonio. Y la carta es delgada, pero no vergonzosamente delgada, ¿sí? Es una carta delgada, pero igual decente. El tamaño es un tamaño regular para oráculos. En especial si tienes oráculos de los Carabeo o de Dorin Virtu. Sí, son del mismo tamaño. Justice, Truth, Duty. Bueno, les decía. Justicia, verdad y deber. Y la justicia del pandemonio. Ya tienes un mensaje. Tienes una energía de justicia. Tienes una justicia de... O sea, perdón. Tienes una energía de justicia como de responsabilidad. De la verdad. De sacar de situaciones, por ejemplo, un resultado que sea justo. Que sea verdadero. Un montón de cosas. Tú puedes ir canalizando mensajes a través de un par de palabras clave. Y te van llegando más cosas, ¿ok? Abraham. Abraham. La parte de atrás de las cartas es una especie de símbolos distintos. Y es un tono negro con diseños grises encima. Es muy bonita. Muy sobria. Y bueno, la primera carta es Abraham. Luego tenemos The Traveler. El viajero. Miren, por favor, estas imágenes. El pensador. The Thinker. Se fijan que son personajes y cada uno tiene tres palabras claves. El exilio. Y en el libro pueden sacar un poquito más de texto sobre cada carta. Y obviamente, San Google. Que uno puede colocar el nombre y la cultura y de qué mitología, de dónde viene. Y vas a poder saber mucho más de los personajes que están aquí representados, ¿sí? Aquí, de hecho, El Maestro está en español. Se llama El Maestro. De Maestro. El poeta de Avon. Me acordé de Avon. Que vende maquillaje. Ven, si yo no cacho nada de esta mitología. Pero The Storyteller es el cuentacuentos. Y es un poeta. Por lo tanto, puedo sacar información de eso. Y me van llegando imágenes. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vas usando el oráculo de forma intuitiva. Hades, por supuesto. Pero aquí Hades tiene ciertas palabras clave. Y uno sí conoce de mitología. Sabe que es un dios. Y la historia que tenía. Etcétera. Como que, obviamente, te puedes ayudar muchísimo de Google. Y de Internet. Para manejar qué personajes tienes aquí. Quiénes son. Y qué energía transmiten. Aquí está el escaronte. El barquero. Que traspasaba a los espíritus. Cuando morían. Y tenían que llevar monedas. No sé si sabían que. Había. Una creencia de que. Le tenían que poner dos monedas de oro en los ojos. A las personas cuando fallecían. Para poder pagarle al barquero. Porque si no, no podían llegar al otro lado. Y poder. Vivir su vida eterna. ¿Sí? Thanatos. Wow. Siento que tengo mucho que estudiar. Porque me encanta todo esto. Y. Yo feliz. Feliz de estudiar. Feliz de conocer. Obviamente voy a estar usando este mazo con el libro primero. Y luego cuando ya le agarre más. Manejo. Lo voy usando solito. Pero la verdad es que está bastante bueno el mazo. Me gustó. Wow. Miren. Aquí me recuerda a lo céltico. Araun. Debe ser celta. O puede que sea celta. Porque habla del maestro de la gran casa. Autoridad. La casa. Y. El balance natural. Y claramente es celta. Miren. Tal triz que él ahí. Es celta. Arturo. De este debe ser el rey Arturo supongo. Si no es él. Entonces. Es otro Arturo mitológico. Muy conocido. Muy famoso. Que. No conozco. Pero. Vamos a buscar sobre él. Y conocerlo. Lo que me encanta de los mazos distintos. Es que cada uno tiene unos personajes. Que a veces. Te llevan a estudiar. Y a conocer cosas que no conocías. Y que no hubieras conocido. Y no hubieras estudiado. Si no fuera porque tienes ese mazo. Y me encanta. Me encanta eso. Wow. La bruja. De las edades. Dano. Madre de la creación. Me encanta el oráculo. Hay un. Oráculo que se llama. No recuerdo. Ah. Oráculo de las emanaciones. The Oracle of Emanations. Y tiene un arte similar a este. El autor es otro. Y también es de los Carabeo. Pero el arte es muy parecido a este. No sé si será el mismo artista. Pero. Se parece. Salen. Los ángeles que aparecen en la cábala. Es muy bonito el oráculo. Pero yo principalmente. No lo he comprado. Porque no he conectado con él. No sé por qué con ese no. Y con este sí. Wow. Lilith. Wow. La parte oscura. De la mujer. El instinto. El mártir. O la mártir. Mártir. Wow. Es como un ángel con los. Con las alas. Perforadas. Sangrando. El servidor eterno. Y ahí. En el libro los dividen como en reinos. Por eso. Les digo. Yo no entiendo bien este tema. Pero los personajes. Si los conocemos. La gran mayoría. De películas. De libros. Lady of masks. La mujer de las. O la dama de las máscaras. Y obviamente aquí. Los dioses egipcios. Si los conozco. No entiendo la relación entre todas estas almas. Y me gustaría. Aprender eso. Digamos. Cómo relacionaron todas estas armas. O sea. Perdón. Estas almas. Estas armas. Como la vi con armas ahí. Matriarca. Cómo relacionaron todas estas almas. Para. Juntarlas en este oráculo. En este mazo. Y ahí aparece la simbología egipcia. No me fijé. Antes. En los símbolos que salían en todas las cartas. Solo sé que vi uno celta. Pero no me fijé en las demás. Pero aquí claramente son todos dioses egipcios. Entonces tal vez. Claro. Ahí los voy a poder identificar por el símbolo. De dónde son. De qué cultura son. Me encanta Anubis. Set. El príncipe de la avaricia. Aquí ya cambia. ¿Ven? Ya no tenemos egipcios. Tenemos otra cultura. Y así. Bueno. En el librito encontraré respuestas. Pero sigo pensando que el libro no va a ser suficiente para entender bien este oráculo. Voy a tener que estudiar un poquito más y buscarlos en Google. Cada personaje. Para entender la historia de qué se trata y qué es lo que me está mostrando. Porque eso ayuda mucho mejor a canalizar también. Tienes una herramienta extra para recibir los mensajes. Según lo que te inspire, ese ser. Muy bonito oráculo. El sin edad. O la sin edad. Y el último. El guardián de los suspiros. Wow. El guardián de los suspiros. My God. Es un oráculo muy, muy interesante. Llamativo. Te llama a estudiarlo. Te llama a trabajar con él. Te llama a conectar con este misterio. Con lo que hay más allá de la muerte. Como dice en el libro. Porque el oráculo de las almas. Obviamente trata de eso. Y se llama mausolea. Habla mucho de lo que es la muerte. Y yo siempre he dicho que la muerte es algo positivo cuando lo aprendemos a ver. Porque como cuando nacemos y salimos del vientre materno. Ahí tenemos una pequeña muerte y entramos a una nueva vida. Al morir nuestros cuerpos se libera nuestra alma y pasamos a otra vida. No significa que dejemos de existir. Entonces cuando le vemos más el lado positivo a eso. Vamos descubriendo toda la transformación que podemos vivir en nuestra vida. Y siento que este mazo me puede ayudar a trabajar mucho con la sombra. ¿Sí? Y con lo que debo ir limpiando para poder avanzar. Para poder transformarme. Yo y todas las personas que consulten conmigo y con este mazo. ¿Sí? Bueno. Ese ha sido el oráculo de las almas. O mausolea. Oracle of souls. Lo pueden encontrar como les decía. En Buscalibre. Busdepository. En Mercadolibre. Si es que lo pillan ahí. En Amazon. En tiendas esotéricas. Donde ustedes gusten comprar. Y lo encuentren. Es del año 2019. Y prontamente lo voy a estar usando en el canal. Voy a echarle una mireita a los personajes. Voy a ir conectando primero con él yo. Antes de empezar a usarlo. Porque si no. Después no conecto bien con las cartas. Y los mensajes salen incompletos. ¿Ok? Si les gustó este unboxing. Les pido su like. Su abracito virtual en el fondo con eso. Besitos virtuales. Todo el cariño. Con un like. Y con compartir este video. También si es que andan por acá. Y no habían visto mi canal antes. Los y las invito a suscribirse. Para que no se pierdan mi nuevo contenido. Siempre estoy haciéndoles reseñas. Unboxing. Y también. Interactivos de tarot. Oráculos. Canalizaciones. Y mensajitos. De sus guías. De su corazón. De su alma. Mensajitos para crecer espiritualmente. Y también. Tenemos la sección de cafés mágicos. Donde estamos hablando. De algún tema en particular. Y aprendiendo en este camino espiritual. Así que. Gracias por ver este video. Les mando un abrazo. Un besote. Y espero verlos por aquí muy pronto. En un próximo video. Bye bye.